Por vender una cerveza a un amigo, son 5.000 de multa. ¿Cómo va a crecer uno así? ¿Cómo va a crecer en este país? Usted, ¿cómo se ha relacionado a la situación que hubo hace poco con el hurto de energía que denunciaba la IH en el restaurante? ¿Cómo ven ustedes? Mire, vienen los del ENE. Vienen los del ENE. Porque el muchacho no los atendió bien, tiran el contador y comienzan a hacer un reporte. Nosotros estamos apagando freezers en el día. En la noche no prendemos los aires para ahorrar energía. Y ahí me ponen, me sacan una gran multa de 300.000 empiras. Y todavía no le basta con eso y me publican en las redes sociales, me dicen que soy un delincuente. Tengo 17 años de estar con estos negocios luchando. Ah, es con mi esposa. La gente no me conoce, ¿por qué? Porque yo no le ando diciendo a todo el mundo quién soy. Por miedo. Ah, por miedo. Que me vayan a matar. Porque en este país, trabajar es un riesgo para la vida de uno. Todo el mundo quiere que uno robe para que lo mire. Como les digo, me miran así todo indio, todo feo y creen que yo no puedo ser triunfador en este país. Todo el mundo lo agarra con nosotros. Mira, estoy luchando. Los domingos vienen después de las 5 de la tarde y me sacan una multa de 5.000 pesos porque le venden una cerveza a un amigo, un vaso. ¿Cómo se va a desarrollar San Pedro Sula? Esto es una zona turística donde todo el mundo viene a buscar diversión, a distraerse. Los turistas acá vienen a buscar diversión. Y entonces vienen y me sacan multa. Me sacan multa y no tengo pagado los impuestos al día. Mira, ahorita pagar 50.000 en Pirapoy de impuestos que se deben ahí porque estoy atrasado. La pandemia nos dejó reventados. Y estoy luchando. Estoy junto a mi esposa, estoy luchando. Y cuando uno va a que le presten una ayuda, uno va a reclamarles a esas dependencias. Lo miran con el culo como que uno no vale nada. ¿Qué les han dicho de por qué se originó este incendio, el patrimonio de tantos hombres? Bueno, la verdad que no sé. Yo vengo llegando ahorita y me dicen que se está quemando el negocio. Imagínense el impacto que yo tengo. La verdad que me estoy explotando no solo porque se quema el negocio, porque son circunstancias que pasan, cosas de la vida con las que uno hay que luchar. Pero lo que me hace reventar son tantas cosas que le pasan a uno. Y por más que nosotros tratamos de llevar las cosas con calma, pero hay un momento en que uno explota y este es el momento. ¿Este era el sustento de muchas familias aquí? Le damos trabajo a muchas familias, a gente humilde. Nosotros traemos gente hasta de los pueblos a trabajar acá. Le damos dormida, le damos comida. No somos personas que, no somos delincuentes como algunos nos han querido ver en las redes sociales. Y yo sé que muchos nos han apoyado y muchos han dicho, nos conocen la trayectoria y saben quiénes son. Yo nunca había querido hablar en un medio de comunicación para no exponerme, no exponer a mi familia. Porque ustedes saben la situación como está en el país. Y a mí me ha tocado pasar situaciones que, si yo les cuento a ustedes, se van a sorprender de lo que uno tiene que luchar en este país. ¿Cuántos años tenían su pregunta?